Perros y Ramos y Eduardo Combe. En el estadio Alberto Gallardo. Tiene el servicio la pelota. ¡Arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Manucci! Llegó el descuento, señoras y señores. Llegó el descuento. Galletino desquiere el servicio. El cabezazo es sorpresivo. Y la pelota que va adentro. Número 3 en la cabecita. Y on top. Matías y on top para ponerla arriba. Irán cansable para Duarte. Y se descuenta el descuento. No, qué descuento el empate que le parquearon, señoras y señores. Empate que está el 1. Carlos Manucci, 1. Es muy bueno el servicio de escalante. Y es mejor aún la lectura de Yon Top. El lateral izquierdo de Manucci. Para mandar el balón a guardar. Y solamente dejar que Duarte haga el movimiento. Por el empate transitorio sobre los 31 minutos, Dani. Correcto. Lo más extraño de todo, entre Corozo y Luthier, ¿no? Llega tarde, llega tarde, Corozo. Excelente centro. Centro. Centro.